¡Suscríbete! Pues sean todos cordialmente bienvenidos a Pantalla Indiscreta. Para hacer honor a la verdad, fue el documentalista independiente Carlos Collado el que se ocupó primeramente de hacer un documental que alguna vez mostraremos aquí y comentaremos sobre las reinas del carnaval en La Habana, la reina y sus luceros, y de cómo todo ese operativo, toda esa maniobra fue disipándose. Con la llegada de la revolución, las cubanas de algún momento dejaron de ser como bellas y tenían que militar, militar para ser elegidas luego estrellas de carnaval, militar en alguna organización, estar correctas con respecto al castrismo. Lo curioso es que ahora a una directora de Camagüey se le ocurre cubrir el mismo tema en un documental extraordinario que vamos a comentar hoy, que se titula Tres reinas. Y estas reinas tienen que ver con las festividades de San Juan en Camagüey, que datan del siglo XVIII. Y estas reinas eran elegidas durante estas festividades porque eso era una suerte de carnaval. Y vamos a ver tres ejemplos, tres damas bellas cubanas, ya mayores, otoñales. Una que fue reina en el año 48, otra que fue reina en el borde del desastre, 1959. Y una que fue quizás la última porque en los años 70, esta es del año 71, el gobierno, el régimen, decidió que esto era un operativo burgués, que todas las mujeres cubanas eran iguales. Y que no podía haber una más bella que otra, lo cual sencillamente es como algo así como un disparate. Pero lo bueno que ha quedado, Ivexi Arencibia es el nombre de la directora, y yo creo que es un documental un poco que encierra, un poco que es la metáfora de la decadencia. O sea, vamos a ver momentos extraordinarios, vamos a ver incluso visitas a Miami que le daban a las ganadoras. Vamos a ver cómo eran peinadas pomitas de perales, la famosa peluquera que luego terminó aquí en el exilio. Vamos a ver un primer fragmento, sobre todo atiendan estos carteles que explican, la directora explica de una manera sucinta lo que van a ver, y luego entra en la temática. ¡Gracias! 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 ya yo estaba acá en la escuela Ana de Tancú, estaba haciendo el decimo grado y mi compañero e incluso uno de los profesores quería que yo me vuelva a presentar, que decía yo soy grande interior para que yo me vuelva a presentar, incluso ese día yo fui pero yo no fui a presentar, yo fui a la lección porque a mí todo eso me gustaba, yo fui a ver la lección y me subieron a la tarifa para que tú sepas, pues así fue, pero entonces cuando se hace la lección de la cena, que se hizo en el Ateneo, me eliminaron, ya me eliminaron, yo vine para mi casa y bueno, a los días viene la comisión del carnaval aquí para que yo me presentara, digo pero como es posible, si ya me eliminaron, ya yo hasta la segunda vez, yo no me puedo pasar, no, si, si, tú tienes que ir, tú tienes que ir, tú tienes que ir, entonces fue tanta la insistencia que yo fui de nuevo y entonces me llevaron e incluso me buscaron zapatos y de todo porque en aquel momento yo realmente no, eran etapas difíciles, que no había de nada, tú tenías mucho dinero pero no tenías que invertir y yo, entonces incluso me llevaron a la Zambrana, me acuerdo de un tal Colando que tenía un par de zapatos que él alquilaba atrás y esas cosas y bueno, me retiraron a tener un par de zapatos para yo poder participar en la elección. Y bueno, entonces participé allí y entonces salí estrella del municipio de Camagüey. Estaríamos elitos por la FEN, pero no solo participábamos desde la FEN, en la elección provincial participaba todo lo que se quería secundar. Todas las muchachas que se creían con condiciones, tuvieran o no tuvieran, se paraban allí en la tarima, entonces por supuesto ellos a la hora de la elección tomaban un grupo de elementos, ¿no? Si eras estudiante que tuvieran condiciones, ¿no? ante la escuela y de esa forma se creaba, se creó un jugado a nivel de cultura que bueno nos hicieron un grupo de vestido de acuerdo al color de la piel, las más blancas, las más azules y así. equiparon el derecho. En esa época se usaba la ropa a la muchacha, así, eran poco a poco, vestidos, extremadamente cortos, casi todos los veneros. Fue un acto muy emocionante, porque eso fue en la plaza de los trabajadores, apagar todo las luces y me subieron en la cúpula de la popular, allá arriba. Empezaron a tirar fuegos artificiales y después cuando se encendió, aparecí yo allá arriba con un tremendo temor porque eso estaba altísimo, pero fue muy bonito. Entonces ya después de allí bajamos y entonces ahí crearon una tarima donde bailamos el vals, las que habíamos sido adentidas, me pusieron la corona y bailamos el vals. Estuvo muy bonito ahí en la plaza de los trabajadores. Insólito. Ya como estamos viendo el cambio en este documental se llama Tres Reinas, que tiene que ver con las reinas de la fiesta de San Juan en Camagüey. Sobre todo la de 1971, que es absolutamente sufrida y no había esto, no había lo otro, había que alquilar traje. Fíjense que la del 48 y ni siquiera la del 59 se refieren a esos temas. En el próximo clip vamos a ver cuál era el premio. Uno de los premios era ir a Miami y el alcalde de la ciudad de Miami Beach le da la llave de la ciudad. También vean cómo Mirta de Perales patrocinó a la de 1959. Todos los días llevaban un club distinto por la noche al liceo, a la liga, al que se okey, entonces ahí le hacían un brinde a uno, la sociedad esa y era la sociedad de antes que tenían, porque el liceo antes era una sociedad de gente de dinero. La liga igual, entonces la colonia española, todos los días íbamos a una sociedad esa. Bueno, nosotros ya era un baile en el local donde uno vivía. Esto después, el viaje a Miami. El viaje a Miami no era lo mismo que aquí a cualquier lugar de aquí. Ya eso era salir a llegar. Fuimos. La hermana mía y el padre mío fue también. Él sí, no, 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 no dejó mi sola allá en Miami. Allá en Miami. Bueno, paseamos y nos llevaron allá a la, vimos al alcalde de Miami, me entregó la llave de la ciudad de Miami y esas cosas. Por ahí está la llave que dice la tiene guardada ahí, que la quitó del álbum porque dice que en el álbum va y se la llevaba. El único viaje. Después yo fui al Brasil pero ya después de viajar hablar. Primero que todo, después que paseamos aquí bastante, no fuimos, no fuimos a ningún, fíjate, no fuimos a ningún municipio a visitar del carnaval. Fuimos a Olguín, al carnaval de Olguín, que yo coroné a la reina de Olguín. Y fuimos al carnaval de San Diego de Cuba. Y allí se hizo una nueva selección de la estrella nacional del carnaval y que salió la muchacha de Matanzo. Una muchacha muy bonita, preciosa esa mujer. Pero hasta ahí, porque se había planteado que después de un viaje que íbamos a dar a Varadero, a La Habana, qué sé yo, íbamos a ir a los Brasil, a los carnavales de Brasil. Y ya nos veíamos nosotros bailando allá en Brasil. Pero venga, no pudo salir. ¿Por qué hubo un defalto? Yo no te puedo decir realmente porque yo no te puedo empezar a decir cosas, pero yo no sé. Yo sé que hubo un defalto, y parte del dinero que había para esa actividad, pues, cayó inoculioso. Así es. ¿Qué me trajo como consecuencia el reinado? Bueno, pues que me pusieran fila en el Inca. En un departamento privilegiado. Era perfumero. En ese perfumería era el que ahora, en este momento, yo creo que venden perfumes, pero eso era una belleza allí. Mirta de Perales, después que se acabó lo que fue la elección, ella se quedó unos días en Camagüey. Y ella me peinó allí, me maquilló y me hizo regalos. ¿Para qué contarte? De cosas, de cepillos, que yo todavía tengo un cepillo, de Mirta de Perales. Ya, mi hijo, pero te imaginarás la calidad. Pero aparte de eso, me hizo un contrato. De todos los sábados por la noche. Salí un pescado para lavar, donde ella me esperaba con el esposo, para entonces maquillarme con todas las demás muchachas que habían salido de la provincia, para hacer un programa. El domingo por la mañana, que se llamaba, nunca siempre vi. Me pagaban mi dinero. Y además de eso, me costeaban todos los gastos. Entonces salíamos en el periódico, en el periódico que se llamaba El Diario de la Marina. El domingo tenía un agacín, en colores, donde salían todas, con el peinado, con los maquillajes. Eso era una propaganda de ellas, pero una propaganda que nos benefició a nosotros mucho. Nos llevaron a Baradeo, nos llevaron a todos los carnavales de todos los municipios. Participamos en todos esos carnavales que se iban dando en secuencia en todos los municipios. Y después, en las vacaciones, nos llevaron a nos hospedamos, a un gran hotel. Y entonces ahí nos tomaron todas las medidas y nos mandaron a hacer todo. En este caso nos vieron de todo, zapatos, medias, vertidos, chorros, estrusas, maletas, de todo. Y ya entonces en el mes de agosto, si nos llevaron a Baradeo, tuvimos una semana en Baradeo, y ahí terminó. Déjenme decirle, la directora de este documental es bastante osada, bastante valiente, porque durante muchos años la figura de Mirta de Perales fue totalmente prohibida. Yo creo que es la única vez que esta gran peluquera, que luego fue exitosa aquí en Miami, y de hecho sus productos se venden en muchísimos lugares de los Estados Unidos, es mencionada en un documental. Igualmente la muchacha, la reina de 1959, refiere todo lo que ganó junto a Mirta de Perales, que la patrocinó. O sea, el mundo real, no el mundo irreal del año 71, que fue sencillamente un desastre. Y además que trabajó en el encanto, ese es el encanto de Camagüey, ya sabemos que el de La Habana se quemó, pero también mencionar el encanto es anatema. Ese es otro tema que no se debe tocar en documentales ni en películas cubanas. Así que es una maravilla que esta parte del pasado regrese a las nuevas generaciones y entiendan que había una felicidad, que había un espíritu de competencia, que había una posibilidad. En el último fragmento regresa otra vez la pregunta de por qué se suspendió la elección de la reina. Y lo mismo se preguntan en La Habana, por qué se suspende la elección de la reina. Que además siempre fue un evento tan divertido que la persona la disfrutaba muchísimo. Vamos a ver el último fragmento de Tres Reinas, no se lo pierdan. Las carrozas, mira, son distintas. La misma de la estrella del canabá, de la distinta de Azotacá. Ahora mismo las carrozas son las mujeres trucitas y qué sé yo qué, y para ahí. Pero antes existían mujeres que bailaban en las carrozas, pero no como ahora. No, 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 de esto yo no sé nada. Yo no veo ni los paseos. Mira, a mí me gustaban mucho los paseos de antes. Ese año mío fue una belleza, porque vinieron los motoristas de La Habana y el espectáculo que hicieron en la Avenida de la Libertad con los motores aquellos, que eran de la policía, fue una belleza, una cosa linda. Belleza, maravilla, maravilla se hizo ese... Pero ya no se hizo más nada, todo era, como se dice vulgarmente, fiesta y pachana. Eso no tiene remedio. Eso no tiene remedio. No sé, la causa de la ley, no sé. Sé que se necesitan muchos recursos. No te puedo decir, no sé, no sé. No sé nada. La verdad que no te puedo decir, porque eso duró hasta el año 70 y pico. Ya yo no me ocupaba de esas cosas. Yo pienso que sí que lo que le daba el toque al carnaval era la elección de la Estrella y los cruceos, que motivaba mucho a las personas a participar y a disfrutar, porque se disfrutaba de las elecciones. Realmente era algo muy bonito. El año debía haber seguido. Sí se debe retomar, porque en los mismos carnavales eso era una cosa que todo el mundo en el paseo creando la estrella del carnaval. Cuando pasaba la carroza y se veía lo que el pueblo sentía por el carnaval y lo que se había hecho y todo eso, Porque siempre la alegría del pueblo era la que lo alegraba a uno, ¿no? Aquí había una historia que se llamaba a las seis minutos acá, que estaba Don Pancho y Arteta. Y él siempre a las doce del día decía, Camarueño, ciudad de los pirangüales. De las iglesias y de las mujeres más lindas y hermosas del mundo. Yo creo que eso no se puede perder. Sí, eso sí se recuerda siempre. Las cosas buenas se recuerdan. Las cosas buenas se recuerdan y las cosas buenas pertenecen al pasado. No solo no hay estrellas de carnaval en Cuba, sino como todos ustedes saben, ninguna cubana que yo sepa ha podido competir en, por supuesto, en concursos de alta talla como el Miss Universo y Miss América y cosas así. Nos hemos perdido todas esas oportunidades gracias a un régimen que sencillamente ha considerado que nada, las mujeres no pueden competir, que las mujeres son todas iguales, que no hay unas más bellas que otras. Yo siempre digo que Cuba es el único país que tiene que regresar al pasado para encontrar las cosas buenas. Generalmente los países miran hacia el futuro, pero el futuro de Cuba siempre es sencillamente oscuro. Espero hayan disfrutado mucho este documental, tres reinas. Nos vemos en la próxima edición de Pantalla Indiscreta. Gracias. Pantalla Indiscreta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.